Puedo sentir tu abrazo El que me dice tranquilo Que yo estaré contigo Aunque el mundo se acabe No te dejaré Guarda la calma Un abrazo a todos los amigos de España Les saluda Jonathan Tencio Desde Costa Rica Yo sé que en la alabanza de su pueblo Allí está Dios Soy un adorador Igual que vos Que te encontraste en este precioso congreso De alabanza y adoración Sé que recibirás de Dios algo especial Quiero enviar un saludo especial A los pastores Mauricio y Sonia De la Iglesia Cristo Única Esperanza Y a todo el equipo de trabajo De radio y televisión Amistad Un abrazote desde Costa Rica Y espero verles pronto Que Dios les bendiga Y que sean bendecidos En este congreso De alabanza y adoración ¡Suscríbete! 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 Mi alma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!